Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vengan los años en los que dirás, no encuentro en ellos ningún placer. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes cargadas de lluvia, en aquel día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres vigorosos, se detendrán las moledoras, que ya serán pocas y se oscurecerán las que miran por las ventanas. Se cerrarán las puertas de la calle, mientras declina el ruido del molino, cesará el canto de los pájaros y enmudecerán las que entonan canciones. Entonces, se temerán las cuestas empinadas y los terrores se acecharán por el camino, el almendro estará florecido, se pondrá pesada la langosta y la alcaparra perderá su eficacia, porque el hombre se va a su morada eterna, mientras las plañideras rondan por la calle. Sí, acuérdate de él antes que se corte la hebra de plata y se quiebre la ampolla de oro, antes que se haga pedazos el cántaro en la fuente y se rompa la cuerda del aljibe, antes que el polvo vuelva a la tierra, como lo que es, y el aliento vuelva a Dios, porque es él quien lo dio. Vanidad, pura vanidad, dice el Coelet, nada más que vanidad. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siega ni se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuándo. Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas, y temían interrogar a Jesús acerca de esto.